Música Es como te doy Soy como el viento de amor La que me pones de a punto Ando entre muchos castellos Ando entre muchos castellos Pero no es suyo ninguno Soy como el viento de amor Rezo y un tiro en tu amor Aunque la rama se moro Aunque la rama se moro No deja de ser prisión Ámbrenme amantes y amables Griten de piedras del campo No todavía mismo en la vida Mujer como estoy queriendo Llegar como estoy queriendo Morir como estoy queriendo Llegar como estoy queriendo Llegar como estoy queriendo Música Y nunca me importa nada Música Llegar como estoy queriendo Llegar como estoy queriendo Llegar como estoy queriendo Llegar como estoy queriendo Soy mucho menos que nada El frito lleno es mi mundo Como la pluma en el aire Si pronto yo voy por la vida Si pronto no hay por la vida Y de eso no es mi familia Aprende donde sigo a pies Y que te pierdas del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorando como estoy llorando Morir como estoy muriendo Y que te pierdas del campo Y que te pierdas del campo Y que te pierdas del campo